La Comisión Legislativa Especial, investigadora del asesinato de Atahualpa Martínez, solicita la colaboración de quienes puedan brindar cualquier dato o información respecto a los hechos relacionados al crimen de Atahualpa y al proceso de investigación que se llevó a cabo con posterioridad. Puede dejar su mensaje de texto o voz al celular 2920 1551 6682. www.legisrn.gov.ar Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro.